Ahora deberían las tres aletas de maicena. Pero con todo al grado de Francisco, se lo repito, clasificador 297. Tres aletas de maicena a Europa. Maicena a Europa, todo lo mejora en la cocina de una buena dueña de casa. Hoy día participa Jorge, Manuel, Ricardo, Rosa y Arnaldo, los Castalleda. Ellos compiten con Ricardo, Edith, Luis, Mónica y Manuel, los Tania. Bienvenido a las familias maicena de Francisco. Exactamente aquí está la familia maicena y aquí están los Castañeda. ¿Con quiénes vinieron hoy día los Castañeda? Buenas tardes, vine con mi señora. ¿Su señora? Rosa, con cuñado. Con cuñado. Mi cuñado Manuel. Manuel. Y otro cuñado más. O sea, este es el equipo de los cuñados. ¿Cierto cuñado? Sí, cuñado. Cierto cuñado. ¿Con quién más vinieron ustedes en el público? ¿Quién trajeron por ese señor en el automóvil? Vinimos con la familia, mis hijos. ¿Ya? Pero están arriba o abajo, porque todos levantan la mano. Allá, la corrida justamente. ¿La corrida de arriba? Sí. ¿Entera? Sí. Como siete, ocho. Como siete, ocho. Perfectamente. Mientras tanto, los Tapia. ¿Me escuchan ustedes? Fuerte el aplauso para los Tapia. ¿Quiénes son los Tapia? Mi señora. ¿Ya? Mi suegro. ¿El suegro? Mi cuñada y mi cuñado. Y su cuñado también. Cierto cuñado también. Perfecto. Le deseamos mucha suerte. Venga don Manuel. Venga don Arnaldo. Aquí están los Castañeda y también los Tapia. ¿Se prepararon mucho los Tapia? Más o menos. Más o menos. ¿Quieren llevarse el auto furgón? De todas maneras. Fugar un 600. Señorita linda, ¿cómo le parece todo? Muy bien. Muy bien. ¿Está contento usted? Sí. Me alegro. Ah, eso está bien. Listo. Partimos entonces. ¿Usted también está contento? Contento. Estamos todos contentos. ¿Ustedes están contentos en la casa? Sí. Está bien el programa. Estamos tirando para arriba entonces. Ya. Vamos. Dice así. ¿Veo que me empezó a dar un tic? ¿Ah? Eso ya cuando me viene el oli. ¿Puedo poner las cosas? Que ya no se me quita más. Bueno. Es que estoy subiendo un poco, entonces me sale este el... ¿Entiendes? Bueno. Vamos bien. ¿Artistas chilenos? Momentito. ¿Quién iba a contestar? Momentito. ¿Artistas chilenos que han representado a nuestro país en el festival de la canción OTI? Patricia Maldonado. Patricia Maldonado. Correcto. 21 puntos para Patricia Maldonado. Ahí están los castañeras. Ay, Rosa, Rosa. Les quiero decir, por favor, que no se soplen entre sí en esta etapa porque entonces va el tic. ¿Ok? José Alfredo Fuentes. José Alfredo Fuentes. Correctísimamente. Ricardo. Artistas chilenos de Chile que han representado a nuestro país en el festival de la canción de la OTI. OTI, OTI. Wildo. Wildo. Y correcto. Wildo. Artistas chilenos que han representado a Chile, hermosa y angosta faja de terreno en el festival de la canción OTI. OTI. Fernando Ubiérgo. Fernando Ubiérgo. Vamos a ver. Vamos a ver. Correcto. Jorge. Florcita Motuda. ¿Ah? Florcita Motuda. Florcita Motuda. Correctísimamente. Fernando, falta el último. Artistas chilenos que han representado a nuestro país en el festival de la canción OTI. Juan Pablo Méndez. Juan Pablo Méndez. Correcto. Todo el puntasio para los castañeras. Bien preparado ustedes, ¿verdad? Más o menos. ¿Habían visto esta pregunta ya? Esta pregunta no. No la habían visto. ¿Cómo le dicen a usted en el barrio? Ñeco. ¿El Ñeco? Sí, don. ¿Por qué le dicen el Ñeco? En Valparaíso me decían así. Ya, ¿y aquí le dicen? Ñeco. Ñeco Santiago. Ya, muy bien. Vamos a ver por este lado los tapias. Señorita linda, muchas gracias. Señor Tapia, ¿están nerviosos ustedes? Algo. ¿Don Lucho? No. Ustedes se ve un hombre tranquilo. Siempre. Ríos chilenos. Conocidos por la gente. Encuesta hecha entre 100 personas para el concurso de la maicena. Loa. Loa. Loa es este equipo. Loa. Ríos chilenos. Mónica. Mapocho. Mapocho. Correctísimamente. Ríos conocidos por la gente. Bio Bio. Bio Bio. Correcto, señor. Bien los equipos. Edith. Ríos conocidos por la gente. Calle, calle. Calle, calle. Correctísimamente. Ríos conocidos por la gente. Maule. Maule. Muy bien, caballero. Pero en fila. Un aplauso para los tapias. Bien los tapias. Aunque van arriba los castañeras por dos puntos. Se lo devuelvo. Arnaldo, ¿sabe preparar cosas con maicena? ¿Preparar? A ver, prepárenme un plato con maicena usted aquí. Podría preparar una... La leche con maicena. Ya. Que sirve de papa para la guagua. ¿Usted tiene guagua? No. ¿O le dice guaguita usted? No. Tampoco. La señora sabe preparar. Ella sí. ¿Cómo se prepara esto, señora Rosa? Con leche, maicena, canela. ¿Ya? Es un budín. Un budín. Un budín de maicena. Budín de maicena. Bueno, o sea, leche, maicena y canela. Y canela. Ya. ¿Eso para los que están en canela o puede ser así también? No, para los que están a régimen también. Para los que están a régimen. Perfecto. ¿Frutas que más gustan a la gente, Arnaldo? Manzana. Manzana, incorporen zanzano. Correcto, manzana. Rosa. Naranja. Naranja y... Correcto. Plátano. Plátano. Correcto. Pera. Pera. No. No está, castígate. No está la pera. Durazno. Durazno. Correcto. Frutas que más le gustan a la gente. Hecha encuesta. Hecha entre 100 personas. Con maicena. Chirimoya. Chirimoya. Y... Correcto. Completaron. Completaron entonces... La segunda fila. Vamos viendo sabores de helados más preferidos por la gente. Vainilla. Vainilla. Correcto. Frutilla. Frutilla. Correctísimamente. Leche. Leche. Sabores de helados más preferidos por la gente. Chocolate. Chocolate. Correctísimo. Chirimoya. Chirimoya. No, señor. Sabores de helados más preferidos por la gente. Lúcuma. Lúcuma. Correcto, señor. 141 puntos. Y pasaron adelante. Solamente le faltaría uno. Bocado. Bocado. No, señor. No, señora. Se pueden llevar todo el puntaje. Pónganse de acuerdo. Sabores de helados más preferidos por la gente. ¿Cuál será el que falta? Piña. Piña. Correcto. Y se llevaron el puntaje los Castañeda. Y se llevaron el puntaje los Castañeda. Era la última pregunta. Y los Castañeda pasaron a las finales. Con este aplauso. Y los Tapia, lamentablemente. Pero... Por poquitito más se pasa a los tres. Faltó de fin. Piña. Bien preparados los Tapia. Muy bien. Un aplauso y un premio de consuelo. Yeruba. En Encina Americana. Una magnífica mueble biblioteca. Con este aplauso para los Tapia y los Castañeda. Se quedan con don Francisco. Un segundito, sí. Porque estoy aquí con la... Con la tuca chica que nos va a dar hoy día otra receta de maicena. Los panqueques. Los panqueques. La masa para los panqueques. ¿Cómo es? Son cinco cucharadas colmadas de maicena. ¿Ya? Dos tazas de leche. Un huevo. Se fríe toda una sartén con aceite calientito. Se dora. Y eso es todo. Hay cuatro cucharadas por un panqueque. Así que aquí con esta masa que yo le he dado a don Francisco, salen doce panqueques. Listo. Y usted sabe harto de estas cositas de cocina. Pregúnteselo a alguien. Ya lo voy a preguntar entonces. Bueno, un aplauso entonces para la tuca que ya nos dio otra receta. Y vamos con los Castañeda. Y señora Rosa, ¿está más tranquila o no? Más o menos. Más o menos. ¿Está nerviosa? Sí, bastante. Me decía su marido delante que usted estuvo toda la semana nerviosa. Toda la semana llevó pastillitas. ¿Ah, sí? ¿Pero se han preparado bastante? Sí, bastante. ¿Se quieren llevar el auto? Lígame en la firme, ¿sí o no? Claro. Vamos a ver. ¿El ñaco, me dice si se llama usted? El ñaco. El ñaco, ya. Además, lo que sabía del ñaco de Valparaíso. Cerro Barón. ¿A usted? ¿Las dos familias dónde se robaron? Sí, nosotros éramos del cerro Barón. Ah, ya. De Valparaíso. ¿Y de dónde conoce usted al ocho caballero? Lo conocí en el banco, en la sucursal del banco de Matucana, el Banco del Estado. ¿Aquí en Santiago? Exacto. ¿Por qué usted está en Santiago ahora? Estoy radicado acá en Santiago. ¿Y antes estaba en Valparaíso? Exacto. ¿Usted era del cerro Barón? Del cerro Barón. De la famosa cueca del cerro Barón. Justamente. Que el maestro se acuerda también esa. ¿Ese? Sí. No tiene ni idea. Pase, por favor, señorita Sonia. Ni idea. Es un chivero, este, el viejo Valentín. La edad lo tiene así, la arteria esplorosa y lo lleva a los lentes ya. Muy bien. Vamos, vamos a ver entonces. Un aplauso aquí para vos, Hernando. Ya. ¿Quiere ver la respuesta? Ahí los tiene. Ya, véanlas nomás. Entonces, dice así, con cuatro de seis respuestas. ¿Ok? ¿Están nerviosos, mijo? Un poco. Un poco. Dice, compositores extranjeros de piernas y brazos en el Cáucaso. ¿Se imagina la preguntita? No, no sería. No, dice, compositores extranjeros de música clásica conocidos por la gente. ¿De música clásica? Claro. ¿Ustedes saben que los músicos clásicos se dividen en románticos? Tienen... ¿Cómo? Tienen músicos de música clásica conocidos por la gente, compositores de música clásica extranjero. Tienen Mozart. Mozart. Vamos a ver si está Mozart. Correcto. Está Mozart. Está Mozart. Compositores extranjeros de música clásica conocidos por la gente. Mozart incluso tiene una pastelería en Pedro Valdivia. Beethoven. Beethoven. Por lo resto, está Beethoven. La quinta de Beethoven. ¿La conoce usted o no va nunca al campo? Bueno. No, no. Bueno, compositores extranjeros de música clásica más conocidos por la gente. No mire hacia allá porque tengo que anular la respuesta. ¿Para acá? Para allá. Eh... Compositores extranjeros de música clásica más conocidos por la gente. Les faltan dos nomás. ¿Bram? ¡Brams! No está Brahms, amigualmente. Compositores extranjeros de música clásica más conocidos por la gente. Los más conocidos. Eh... Compositores extranjeros de música clásica conocidos por la gente. Eso que pasa, que se lo conocen en todas partes. Bache. 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 Sí, está Bache. Vamos, caballeros. Última le falta. Agarrándose. Del último. Del último. Ah, ya. Ya. Compositores de música clásica conocidos por la gente. Silencio, por favor, que se lo tiene que anular. Eh... ¿Zumar? ¿Zumar dice usted? No. Eh... ¿Tenía con Yarur eso? Compositores. Silencio, por favor. Compositores. Les falta el último. Conocidos por la gente. Extranjeros. Silencio. ¿Tupán? ¿Tupán? Y cena, la familia Castañeda se ha llevado el automóvil. Muchas gracias, un gran chico. Me voy agradecido. Es que demasiado nerviosismo que uno realmente pasa acá. ¿No le gustan los furgones? ¿No le gustan los furgones o no? Que no puedo creer esto. ¿No puede creer? Vayan, miren, caben todos ahí, métanse todos dentro del furgón. Vamos, todos los Castañeda dentro del furgón. Fuerte el aplauso para los Castañeda. Este es un furgón 600, porque ellos enviaron los logotipos de Maicena. ¿A qué clasificador, Yeruba? Al 297. Maicena, Maicena todo lo mejor. A Doña Marina Castillo Ferrada, de Santiago. Doña Mariji Romero Aravena, de la Villa Freya, nuestra capital. Bienvenida a estas dos familias. La gran familia Maicena volverá el próximo sábado. No es así, mi querido amigo. Por supuesto, Yeruba. Maicena quiere estar el próximo y todos los sábados, porque uno de nuestros queridos...